El robo ocurría a las 12 del mediodía del miércoles en el salón parroquial de esta iglesia, la iglesia de San Juan Bautista en Yuncos. En el momento del suceso las monjas estaban rezando en la parroquia cuando un encapuchado armado con una pistola se introdujo en el interior de la iglesia y se llevó una custodia bañada en plata. Fueron las propias monjas las que avisaron a la policía local de esta localidad toledana que ha interpuesto la correspondiente denuncia. Hoy era el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, el que ha adelantado que estos casos parece que son cada vez más frecuentes y que están tristes pero no preocupados. Que hay una cierta fijación en lo que se llama la reserva del santísimo sacramento, es decir, Jesucristo sacramentado y eso ya para nosotros es bastante más doloroso. No es que nosotros, pues no sé, estemos absolutamente preocupados pero sí tristes porque creo que se lo hemos dicho así a las fuerzas del orden público que en un salón parroquial adorando al santísimo con unas cuantas señoras de la parroquia y venga alguien y se lleve el santísimo, se lleve la custodia, que además no tiene prácticamente ningún valor crematístico, muy poco. La iglesia está en obra, así el párroco acude al interior con otros peligreses con total normalidad y no ha querido realizar valoraciones sobre estos hechos. Hemos querido conocer cómo se ha vivido este suceso en Yuncos y si la gente está o no tranquila. Sí, me da miedo. Personalmente sí, realmente quizás no. Pues como que no estamos muy seguros, lo suyo es que hubiera alguien que estuviera al tanto. Sé algo pero no sé exactamente lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido, o sea, no lo sé. A nosotros no, pero a las personas mayores sí, porque yo estoy con personas mayores y a las personas mayores sí que nos da miedo. Un atraco que parece que no es un hecho aislado y que por lo menos cabe señalar que la custodia no estaba catalogada como de interés patrimonial.